Señoras y señores, arranca el partido Deporte Ringo contra Deporte y ganes en el centro de Leo González. Vamos a ver qué es lo que pasa en este centro. Viene en el centro de Leo González, el cabezazo. Y la línea de preta, el remate. Gol. Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 Lucas Cuidado el centro Buen cabezazo del cuadro de Puerto Rengo La maneja cuadro de Puerto Rengo Entre cuarto de cancha en terreno visitante Y en el cuadro rengueno el remate Buen remate de Nicolás Manríquez Segura viene el centro de Segura Bueno el centro el cabezazo de Julio Castro Y en el centro Leo González A ver quien llega a la peta Muy pasada Julio Castro el cabezazo ¿Te das cuenta? Va a venir el centro de Kevin Bech Y todos esperando la línea de Calde Viene el centro La pelota de Daria David Pérez David Pérez David Pérez La sacó de la línea En la línea David Pérez Rodolfo Saez Eso es lo que te digo Alfredo Hay que tener Pero hubo un falda Si hubo falta al arquero Pero fue Pero estamos ahí durmiendo con el peligro Rodolfo Saez El centro largo de Williams A ver quien llega a la cabeza Viene el remate en definitiva Y era el Dino Se la cedió Bech en definitiva Cuidado la pelota Y gol 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 No, 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 no Estaba adelantado Estaba adelantado Gabriel Williams Estaba adelantado la ticota número 3 Esteban Alarcón El juez Que detiene todo Juez que dice que tocó la pelota Se viene Castillo para el cuadro de Ringo Buena la sesión para que venga por la banda derecha Al centro de Rojas A buscar a la Kevin Bech Se le soltó a Pérez La salvada de Rolando Correa Viejo Julio Castro A buscar a Lucas Bustos Bustos Cayó en el área No te lo puedo creer viejo Penal para Linares Jugada muy dudosa Epo Julio Castro contra Diego Torres Castro contra Torres Castro contra Torres Castro Gol Julio Castro El 2 a 0 Capitán Castro Sansón Castro Que anda bendecido Que anda iluminado Julio Castro en el segundo Para el Depor Golfo 6 Depor de Ares 2 Depor de Ringo 0 Nadie sabe para quien trabaja Nadie sabe para quien trabaja El gol de Julio Castro Se pone como goleador Del torneo Cuando menos lo merecía Depor de Ares Cuando viene el gol Bueno también no ha pasado